y esta vez vamos a ver cómo conseguir una mucha gente esperen que se me está trabando esto mucha gente quiere buscar algo mágico y por qué no buscar algo que es madera mágica si madera mágica lo primero que tenemos que hacer es buscar una mina vamos a buscar perfecto buscamos una mina tenemos que buscar una mina perfecto ahora que ya encontramos una mina tenemos que ir hasta abajo vamos a ver wow ahí hay un poco de esperen wow tenemos que encontrar un poco de diamante si un poco de diamante ahora que es lo que tenemos que buscar próximo pues tenemos que buscar la salida buscar un pedazo de dinamita vamos a buscar un pedazo de dinamita ok esto es suerte ahora que encontramos esto tenemos que encenderlo y correr vamos a correr vamos a correr wow explotó vieron eso wow funcionó miren esto esto es madera mágica miren creo que no era madera mágica esperen esto es madera mágica miren esto es madera mágica miren esto es un engaño no bueno no funcionó chicos bueno pero si no funcionó tenemos que hacerlo a la fuerza y esto es madera smaller y esto es madera mágica puesLP y eso es más fácil de tener que poner el pedazo de trrabaja la madera mágica y esto también era una forma de como hackear miren esto también era una manera de como hackearlo miren ahora tenemos más de estos y esto fue un epic fail pero no fue un epic fail no fue ni siquiera un fail no fue de eso porque aprendimos hoy como hackear chicos y como hackear también hackeamos bueno chicos ya perdimos la madera mágica bueno ya saben que si les gustó el vídeo dan un like y como y como en un ratito voy a subir su bitaco y pues nada si les gustó el vídeo denle like y adiós